Bueno, ok, señor La Voz, ahora sí, cuéntemelo, que jugamos. Lo que jugamos a continuación, cántatela de claro. Ok, vamos a arrancar. Cuando La Voz cancete, Domenico Saboriti lo indique. ¡Lunita! ¡Lúcete! Póngase. Póngase. ¡Punto! ¡Punto azul! ¡Ah, ah, azul! ¡Ah, ah, azul! ¡Ah, ah, azul! Somos los mejores, te llamo Ful. Ok, señores, correcto. El señor Murgaitio acaba de entregarle puntos al equipo azul. Tenemos a los chicos listos en posiciones. Arrancamos con Pilunita. ¡Lúcete! ¡Torpe! Querida, nunca te vayas, por favor, nunca. Nunca te desaparezcas de nuestras vidas. Amarte como te amo es complicado. ¡Momento! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Momento! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tanquilos! ¡Dejen lo que aparece por los años a por los peores! Paco entro primero. ¡Vamos! ¡Suelta la lunita! Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un peca. Mirar como te miro está prohibido. ¡Tocarte como te amo es complicado! ¡Tocarte como quieras un... ¡Ey, gallinito! ¡Me está prohibido! ¡Juntos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Pakirri! ¡Muy bien, Pakirri! ¡Cantando con todo! ¡Esta canción va a desempatar! ¡Pilas! ¡Vamos! ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Loquito! ¡Peleala! ¡Peleala! ¡Ay, no! ¡Está la... ¡Vamos a ver la repetición! ¿Quién pasa primero? No, pero... Provisión, yo tengo miedo. Ha metido más desaptado que nunca. ¡Mire eso! ¡Epa! Y Osvaldo Vargas se metió en el juego. No podía meterse. Estos chicos son unos competentes. Vanessa Benavides pasa primero. Contra Ampolini y todo. Ok, le levante. Lucio, Vanessa, ¿tienes algo a favor? Porque ella va a jugar mejor porque tiene protecciones. Otra vez en la misma vida de siempre. Pero eso es cuestión de ella. Está bien, ya cállate ya. A ver, Lunita, Lunita, lúcete. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu risa, regálame tu risa, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, te entregaré mi vida. Punto, y esta prueba tiene color azul, 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 azul. Azules del color, los puntos pertenecen a los azules. ¡Perdónense! Increíble. Entonces, los azules se llevan los puntos cortesía de Vanessa Benavides y su acertada manera de cantar.